Soy José Garrigue Reisoli, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia y jubilado de 2015. Voy a explicar el origen de las fuerzas de largo alcance. La hipótesis es que todas las partículas son átomos de Planck de cuatro dimensiones espaciales, con un diámetro igual a la longitud de Planck. De las cuatro dimensiones se observan como espacio y la cuarta dimensión se observa como tiempo. Los átomos de cuatro dimensiones pueden girar tanto en el espacio tridimensional como en la cuarta dimensión, lo cual da lugar a las siguientes combinaciones. Con todas las rotaciones tenemos el espacio vacío. Una rotación espacial da lugar a los fotones, una rotación en la cuarta dimensión origina a los neutrinos, dos rotaciones, una rotación espacial y la otra rotación en la cuarta dimensión, da lugar a electrones iguales de primera generación. Veamos a continuación la relación entre la masa y la carga eléctrica del electrón. La energía de la rotación en la cuarta dimensión da lugar a la masa y el periodo origina a la carga eléctrica. Por lo tanto, la energía la podemos expresar en función de la rotación o en función del periodo en la cuarta dimensión. El periodo en la cuarta dimensión habrá que proyectarlo sobre la esfera tridimensional que observamos. De ahí que aparezca el término 2pi cuadrado, estando la carga expresada en segundos. Para preservar las unidades solo es necesario multiplicar la ecuación por la corriente de un amperio. Recordad que Coulombia es la unidad arbitraria de carga eléctrica. Las teorías actuales permiten medir la carga eléctrica pero no explicar su significado. Simplemente la carga eléctrica se define como una propiedad intrínseca o fundamental de la materia. Veamos la variación de la fuerza magnética gravitatoria. Supongamos que tenemos una espira circular por la que circula una corriente y supongamos además que vamos produciendo la espira hasta alcanzar el tamaño de Planck y que la corriente que circula es igual a un amperio. Bajo estas condiciones, el Coulombio, que es una unidad arbitraria de carga eléctrica, coincide con el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta. Por lo tanto, inicialmente tenemos dos fuerzas, una debida a la energía de la rotación y la otra debida al periodo en la cuarta dimensión. La energía de la rotación da lugar a la masa mientras que el periodo genera la carga eléctrica. La fuerza debida a la energía de la rotación o masa de Planck será inicialmente la fuerza gravitacional de Planck. Para una corriente de un amperio, resulta que la carga coincide con el tiempo de Planck. La rotación de la partícula provoca la fuerza magnética, cuyo valor será inicialmente función del tiempo de Planck. Inicialmente, V igual a C. Inicialmente, tendremos la masa y el tiempo de Planck. A medida que el universo se expande, la rotación del átomo de Planck decrementa, dando lugar a una disminución en la masa y a un incremento en la carga eléctrica o periodo de rotación. El incremento de la carga eléctrica provocará un incremento de la fuerza magnética, la cual se aproxima a la fuerza de Planck. Así que en el estado final tendremos la carga de Planck con una velocidad igual a alfa C. Cuando la fuerza magnética alcanza el valor alfa veces la fuerza de Planck, la rotación ha alcanzado su valor mínimo. El átomo 4 de Planck está en el estado de mínima energía. La masa ha alcanzado su valor mínimo y la carga eléctrica ha alcanzado el valor máximo. Eso es, la fuerza gravitacional decrementa mientras que la fuerza eléctrica aumenta. Veamos la expresión general de la fuerza del alto alcance. Como la carga es debida a la rotación de la cuarta dimensión interior de la partícula, la carga será imaginaria. Consecuencia, la energía total de las partículas cargadas eléctricamente tendrá una parte real debida a la masa y una parte imaginaria debida a la carga eléctrica. Donde M es la masa del electrón y E sub Q es el módulo de la energía debida a la carga eléctrica, la cual vamos a calcular a continuación. En las condiciones de Planck, la fuerza gravitatoria coincide con la fuerza eléctrica. Eso nos permite relacionar la masa y la carga de Planck. Y además relacionar las constantes de los campos gravitatorios y magnéticos. La constante que relaciona los campos gravitatorios y magnéticos, si la comparamos con la constante de estructura fina, da lugar a un error del 0,1%. Veamos la acción gravitacional a distancia. Supongamos que tenemos dos masas, M y M', separadas a una distancia R. Cada una de las masas tiene el tamaño de Planck. De acuerdo con la relatividad, la luz o la información tardará un tiempo T en recorrer esa distancia. En un universo de cuatro dimensiones formado por átomos de Planck, resulta que en cada átomo tenemos el potencial de Planck. Entonces la energía la podemos poner como energía potencial gravitatoria. Si tenemos dos masas separadas a una distancia R, ello implica que al menos la edad del universo es el tiempo que tarda la luz en recorrer esa distancia. En la cuarta dimensión tendremos un átomo de Planck localizado a una distancia R equidistante de ambas masas. El potencial de Planck de cada una de las masas con respecto al átomo será el potencial multiplicado por la relación de distancia. Cada una de las masas es estrecha de partículas que tienen el tamaño de Planck. Por lo tanto, la energía potencial gravitacional de cada una de las masas con respecto al átomo de Planck localizado a la distancia R será la energía multiplicada por la relación de distancia. Si consideramos que la fuerza de Planck o la energía de Planck que es la que provoca la expansión del universo, resulta que el producto de las energías será igual a la energía de Planck multiplicada por la energía gravitacional. Operando, obtenemos la ley de la gravitación de Newton. Donde la acción a distancia es debida a la existencia del átomo de Planck de cuatro dimensiones situado en la cuarta dimensión, eso es, atrás en el pasado. Conclusión es que el átomo de Planck de cuatro dimensiones se evoluciona de manera que su masa disminuye hasta alcanzar la masa del electrón. Al mismo tiempo, el tiempo que tarda en dar una vuelta en la cuarta dimensión incrementa dando lugar a la carga del electrón. Masa y carga están unidas, así como lo están también la fuerza gravitatoria y eléctrica. Mientras la fuerza gravitacional debida a la rotación decrementa, la fuerza eléctrica aumenta. La expansión del universo separa a los átomos 4D de Planck produciendo un decremento de ambas fuerzas. Por otra parte, la existencia de los átomos de Planck en el pasado crea un potencial a través del cual las masas y cargas transmiten sus movimientos al resto del universo. La física actual no considera lo que ha ocurrido en el pasado, simplemente interpreta esta acción como una acción fantasmal a distancia. Gracias por su atención.